Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho treinta y nueve, recta final de la primera hora, gracias por la sintonía. Al cierre de la semana, tomando en cuenta que mañana es feriado, y al cierre de nuestro espacio, les propongo hablar de lo que está haciendo Quito Nesto respecto de la necesidad de establecer mecanismos de combate a la corrupción, no solamente a nivel de reacción, sino también a nivel de prevención. Su presidente, Fernando Arrea, visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen día, qué gusto. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, señorita periodista, muy agradecido por la invitación realizada por ustedes, y un saludo especial a toda la teleaudiencia y radioescuchas que siguen este tan popular y tan valorado programa. Gracias, gracias. Gracias por la gentileza. Me parece que usted se está inaugurando en Quito Nesto, ¿verdad? Sí, prácticamente ingresé en Quito Nesto la semana pasada. ¿Y cómo encontró Quito Nesto? Perdón, perdón, el mes pasado, el mes pasado, justamente para continuar las líneas de trabajo, las mismas líneas de trabajo de la organización de los funcionarios anteriores, la misma línea para no ofender ninguno de los procesos que se encontraban en marcha, uno de ellos es el fundamental, el primer congreso internacional anticorrupción. Entonces, estamos perfectamente bien organizados, estaban avanzados en la agenda, tenemos confirmada la participación de los expositores con sus correspondientes ponencias, y esto se llevará a efecto entre el 17 y el 20 de agosto. El resto de líneas de función, tanto en las funciones misionales de la entidad, estamos trabajando con igual tranquilidad, armonía, y seguimos todos los procesos de investigación que se están realizando, y todos los procesos de asesoramiento y los preventivos también que se han venido realizando. Es decir, no ha sido traumático el cambio de administración, sino más bien consensuado, pausado y dentro de lo planificado. Y precisamente un poco para conocer más a detalle, ¿con qué se encontró a su llegada la entidad? ¿Qué balance se hace respecto del trabajo que se ha venido desarrollando? Y de aquí en más, evidentemente, las expectativas. Bueno, del balance y la forma en la que encontramos en la institución, no nos llama la atención, es una entidad que trabaja con una fortaleza propia desde su inicio, ¿no?, desde el año 2002. Quienes la crearon, la crearon con esa visión de que las personas que pasamos por frente de ella, pues, únicamente llegamos a cumplir los lineamientos generales de la lucha anticorrupción, en este caso enfocado dentro del esquema municipal del municipio de Quito, pero a través de las tres actividades temporales de acciones de control. Una es la preventiva, donde nosotros tenemos, actuamos de manera directa y con mucha fortaleza, y la concurrente, en la cual nosotros hacemos asesoramiento directo en situ a las diferentes entidades municipales. La posterior también la hacemos, pues nosotros la hacemos con una situación muy especial. Nosotros no invadimos los campos ni de Contraloría ni de Fiscalía. Cuando hacemos el sistema de control posterior, nosotros desarrollamos la investigación ante noticia crimine o ante denuncias, pero llegamos hasta un determinado sitio de emitir el informe y remitirlo a autoridad competente, en este caso, a Contraloría General del Estado o a Fiscalía. Lo de Quito, Néstor, es una suerte de veeduría vinculada a la municipalidad, veeduría externa vinculada a la municipalidad. ¿Cuál es el ámbito de acción? El ámbito de acción es prevenir la... ¿Cuál es qué revento de falta reglamentaria o legal en cuál es el proceso? Esa es la parte preventiva. Entonces, nosotros estamos dando el visto bueno de la actuación de las diferentes entidades en los procesos de contratación. No, el acompañamiento es el asesoramiento en sí, el que hacemos a las primeras, principales autoridades o las entidades que están encargadas de desarrollar determinados procesos. Y como les digo, y posterior, el evento este de investigación posterior, que es eventual, pero se da también, pero ese únicamente nosotros respetamos el campo de acción de Contraloría y de Fiscalía. Cuando, por ejemplo, se preparan contratos en la municipalidad, ¿obligatoriamente participa Quito Honesto o es la institución o la instancia que está haciendo el contrato la que pide la asesoría de Quito Honesto? Obligatoriamente participa Quito Honesto, pero por lo general, en el ciento por ciento de entidades municipales, nos llaman, nos invitan a participar. Nos invitan a participar. Correcto. Ya en el balance, ¿cómo van estos procesos justamente de seguimiento y estas investigaciones? ¿En qué estado se encuentran? Bueno, son diferentes, ¿no? Como les había indicado las preventivas, estamos completamente al día en el despacho porque no se puede suspender o alargar procesos. Entonces, tenemos tiempos perentorios que nosotros vamos atendiendo y en manera muy ágil se ha venido y lo seguimos haciendo, le damos mucha agilidad. En el asesoramiento in situ también lo estamos haciendo de una manera mucho más ágil. Y bueno, como la ciudadanía de Saber, yo provengo de una línea de formación profesional de un ente de control como Contraloría, entonces en la fase de investigación estamos aún implementando ciertos procedimientos de investigación, procedimientos de auditoría que van a dar mayor agilidad y más peso a la investigación que está realizando la entidad. ¿Puntualmente ustedes han detectado en Quito, Néstor, en este momento casos de corrupción en la municipalidad? No, señor. No. No hemos detectado casos de corrupción, señor. ¿Usted garantiza que no hay casos de corrupción? Hasta aquí lo he visto de mi persona y mi equipo, no. No tenemos. Ya. Es decir, digamos, los contratos que están vigentes, que se han suscrito, que se están ejecutando, no han tenido problemas ni dudas respecto de la transparencia. No, señor. No, no. No han tenido. Ahora bien, usted proviene, nos decía, de la Contraloría. Entiendo que usted es un técnico vinculado justamente a los temas de Contraloría. ¿Se puede garantizar un combate efectivo, señor Arrea, de la corrupción? Mucho hablamos en el Ecuador de la corrupción. Cuando las empresas encuestadoras le preguntan al común de los ciudadanos, dentro de sus principales preocupaciones, la gente obviamente habla del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad, pero también menciona el tema de la corrupción. Como que está arraigada en el Ecuador. ¿Es posible tener un país en el que en algún momento podamos, si no erradicar, por lo menos minimizar los actos de corrupción? Efectivamente, es posible aquello. Y uno de los mecanismos a través del cual consideramos posible realizar es a través de un mecanismo de difusión y de capturar todo el pensamiento de lucha contra la corrupción, como lo vamos a hacer a través del primer Congreso Anticorrupción. El primer Congreso Anticorrupción, en primer lugar, entra en una diversidad de pensadores y de trabajadores en contra de la corrupción, y ellos van a realizar una ponencia con absoluta libertad y con la suficiente potencia ideológica, moral y ética que vamos a acoger mucho de los sentires de esos pensadores, de esas personas que trabajan por construir la ética pública y la moral social. Entonces, justamente el afán nuestro es construir, realizar unas memorias del evento que serán difundidas en su oportunidad y generar la declaración de Quito que será suscrita el día 20 de agosto, en la cual se ponga en conocimiento y en consideración tanto de las entidades de control locales como las entidades internacionales, el afán y el objetivo de llegar a controlar la corrupción. Nosotros estamos trabajando con tres hipótesis y hablamos con los señores panelistas sobre aquello. Nosotros somos, una de las hipótesis en la que trabajamos es que la corrupción es un delito transnacional, ¿no? Y estamos luchando con normas nacionales, con leyes locales. Tenemos el límite de la frontera jurídica y eso es un gran óbice para llegar a feliz término. ¿Y cómo trasladar ese límite, esa frontera? Precisamente estamos exhortando, o vamos, pretendemos que a través de la declaración de Quito exhortar a los organismos internacionales, crear una norma supranacional que facilite, no solamente a los órganos de control ecuatoriano, sino a los subregionales, regionales y, ¿por qué no, globales? Para que la norma supranacional ampare el proceso de seguimiento transfronterizo para poder llegar a un feliz término del control de la corrupción. Esa es una de las hipótesis. Y si llegamos a ese cometido, sería un gran objetivo, ¿no? Un gran objetivo del Congreso. Adicional a esto que usted refiere, desde su visión, ¿qué nos sigue haciendo falta para la ejecución de acciones efectivas anticorrupción? Bueno, necesitamos mucho, necesitamos muchísimo, ¿no? Otro de los defectos y hipótesis con la que nosotros trabajamos en este momento es la de los procesos de auditoría gubernamental que hace control ría, de auditoría bancaria que hace la super de bancos, y societarios que hace la superintendencia de compañías, adolece de ciertas limitaciones. Es decir, se da preeminencia a perseguir el proceso y a la persona responsable. Pero nos estamos olvidando de algo fundamental, que es el objeto material, el capital, el perjuicio. Entonces, también vamos a exhortar que las organizaciones de control de acá locales den preeminencia al seguimiento de los recursos públicos defraudados, de tal manera que se facilite la recuperación o la localización de ellos, esquivando todas esas trabas que tenemos en la actualidad. Pero, por ejemplo, lo que usted acaba de decir me parece que es un elemento fundamental dentro de la lucha contra la corrupción. Porque una de las cosas que siempre se menciona es, al establecer un acto de corrupción, encontrar la famosa ruta del dinero. Y aquí ha habido casos en el Ecuador en los cuales no se ha encontrado la ruta del dinero. Sí, ha habido casos en los cuales sí, sí se ha encontrado la ruta del dinero. Ha habido, qué sé yo, en el caso de Ebrecht, se encontraron una cuenta en Andorra que la habían depositado en exfuncionario. O, por ejemplo, en empresas domiciliadas en Centroamérica, en países fiscales, todo un entramado donde depositaban el recurso, la plata de la corrupción. Pero, en muchos casos no se encuentra esa ruta del dinero. Lo seguimos quedando en los señalamientos y en sentencias, inclusive. Pero de la plata, vea, nada. Efectivamente, tenemos que exhortar a que la normativa se configure de tal manera que no solamente la ruta del dinero, sino la ubicación del dinero y la capacidad de rescatar ese dinero. Y que regrese a la cuenta única del Tesoro Nacional que corresponde a las arcas del Estado. Y, por lo tanto, hemos protegido el presupuesto. ¿Pero por qué no siempre se logra recuperar la plata? Existen falencias, falencias reglamentarias y legales. ¿Pero internas nuestras o es un problema internacional acá? Todavía se trata de un problema internacional y nos va a ayudar la norma supranacional. Muchísimo. Pero también es un problema local. En el problema local nacional tenemos que también modificar cierta normativa y ciertos reglamentos y manuales de procedimientos. No, no es un tema de decisión política, es un tema de leyes. Es un tema de leyes. Entonces, existe una maraña legal donde pueden acogerse los que tienen que devorar los fondos públicos para generar opacidad en el proceso. Entonces, vamos a exhortar. Uno de los objetivos también, tanto de los panelistas como de nosotros, los organizadores, trabajando por esta hipótesis, llegar a ese procedimiento. Tenemos interacción de nuestros internautas. Por ejemplo, aquí en YouTube nos dicen, corrupción no es solo el mal manejo del dinero, es también la forma errónea de gestionar los servicios públicos. Efectivamente, efectivamente, así es. Entonces, si tenemos la oferta de un servicio público deficiente, o si tenemos la oferta del servicio de agua potable, que es elemento vital para toda población, y tenemos dificultades de acceso de una población, es un crimen. Es una corrupción, pero que se rea con el crimen. Un crimen social. Están negando la vida de mucha gente. Y sobre eso, ¿qué hacer? Bueno, vamos a trabajar, ¿no? Damos el primer campanazo con esto. Esperamos que sea aquel que despierte, que mueve el avispero, que salgamos todos a trabajar, que nos conmovamos, y trabajemos de ganas a lograr una sociedad que no admita, no admita, no que luche contra la corrupción, sino que no admita la corrupción. Acá, por ejemplo, dentro de esta actividad, de este congreso que nos está refiriendo Fernando Larrea, hay una cápita que habla del periodismo de investigación. ¿Qué se busca justamente al abordar este tema? Bueno, con el periodismo de investigación vamos a tener una fuente muy fuerte, muy potente de criterios, porque en primer lugar nosotros generamos el libre pensamiento y la libre opinión de todos los ponentes. Entonces vamos a tener del periodismo de investigación una fuerza muy grande de sus experiencias vividas y las propuestas que ellos tienen desde su punto de vista. Es lo que buscamos, es que cada sector tenga una ponencia fuerte, dura, muy libre, libérrima, que puede expresarse. Nosotros recogeremos y obviamente va a ser un gran aporte para el exhorto que vamos a hacer. Lo propio tenemos a la academia, tenemos a los organismos de control, hay un sector internacional, tenemos la posición de género también, que tiene una visión particular de lo que es, de lo que representa el perseguir la corrupción. Entonces, el hecho en sí es proponer esto, con este evento llegamos a determinar las diferentes voces que exclaman y delatan los temas de corrupción. Y con esto vamos a trabajar primero en el exhorto, luego en los correctivos que ya son, ya son trabajos más operativos, pero la sociedad se va a sentir conmovida e identificada con todo lo que estamos, vamos a producir la próxima semana. Recapitulemos justamente detalles del Congreso, quienes pueden asistir, cómo hacer. Bueno, el Congreso está abierto para todo el público que desee participar, puede hacerlo inscribiéndose en la plataforma de quitonesto.com, ahí se pueden inscribir y participarían vía online. Y posteriormente estamos, adicionalmente, estamos recibiendo unas invitaciones tanto a personal vinculado con la lucha contra la corrupción, a sector periodístico, a sector académico, para que tengan la participación presencial y que haya la interactividad necesaria, porque esto lo importante es acoger todos los criterios. Parte de esos criterios, digo, también tienen que ver con cuál es el rol del sector privado. O sea, cuando se habla de corrupción, básicamente se menciona el sector público. Así es. Pero se olvidan o se viene al otro lado cuando se habla del sector privado. Que tienen participación. Claro, que tienen una participación. Ahí no solamente es el sector público, también hay un privado que puede tener participación de un acto de corrupción, señor Larrea. Sí, me había dejado pasar por alto, pero efectivamente existe también una mesa en la cual está el sector privado representado. Vamos a tener la ponencia de ellos, porque el sector privado es el principal actor de ilusión tributaria, ilusión arancelaria, de manejos que van con la mala práctica productiva. Eso vamos también a develar en este proceso. Y vamos a ver que las empresas grandes tendrán que tener oficiales de cumplimiento. Y los oficiales de cumplimiento quizás a futuro será una nueva línea profesional que cada uno de ellos en las empresas con autonomía total obligue su cumplimiento y obligue a delatar y relatar ante las autoridades cuando haya incumplimientos y incumplimientos de la ley y de la norma. Algo similar a lo que pasa en la banca privada. La superintendencia de bancos tiene sus oficiales de cumplimiento para luchar contra el lavado de activos. Ellos tuvieron muy buena entrada cuando empezaron. Tengo entendido que poco a poco les han ido limitando la capacidad de acción, les ha bajado inclusive la remuneración, que es un poquito inconsistente y ofensivo a su gestión, porque debe ser una persona altamente especializada, capacitada y con mucha potencia intelectual y moral para que realice un trabajo consciente de prevenir lavado de activos en la banca. Entonces, eso también vamos a solucionar desde acá, proponer o exhortar a las autoridades de control interno para que nos ayuden a modificar esos temas. O sea, es un trabajo de todos. La lucha contra la corrupción es un trabajo de todos. Es un acto que todo ecuatoriano en este momento debe ponerse sobre el hombro y inscribir en su pensamiento de que debemos hacer así para tener una sociedad, una comunidad que no soporte la corrupción. Correcto, no, sí, 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 o sea, que este país logre aterrizar tal vez ese mensaje que puede sonar etéreo, la lucha contra la corrupción en acciones concretas, que es lo que justamente aspiramos muchos ecuatorianos. Señor Larrea, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Muy amable, quedo muy agradecido con ustedes, un honor haber estado en este panel. Con todo gusto. Gracias a Fernando Larrea, quien es el presidente de Quito Nesto aquí en A Primera Hora. Ocho cincuenta y siete. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.